Hola amigos, yo soy César. Hola, yo soy Ilse. Y el día de hoy les tenemos una reacción a Clave Especial. La canción es Rápido Soy. Clave Especial es un artista que yo he estado escuchando mucho últimamente y te lo quiero presentar. Esta canción, yo ya la he escuchado como muchas de sus canciones. Este es el video oficial y es una de mis favoritas. Yo creo que te va a gustar porque es de Street Mob Records de J.O.P. J.O.P. Así que sin perder más tiempo, vamos a ver cómo se escucha. ¿Estás bien? Es un putazo. Lo que me causa esta música, papá. Executive Producer Jesús Ortiz Paz. ¿Van a ver culos o no? No creo que vayan a ver culos. Sí me dio un putazo. Sé. Todos sabemos. Rápido soy y voy al frente toda la gente. Llegó el convoy. Se vio como un al veinte o diecinueve. Es en vivo. Está cantando en vivo. Sí, 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 sí. Se escucha. La canción como que sigue y sigue y sigue y sigue. Estoy tratando de entender todo lo que dice. No, no lo vas a entender. Son varios códigos para empezar. Ponle atención a la melodía, los instrumentos. Apenas. Lo que se escucha bonito, eh. Sí, sí, sí. Ya no mando a la orden y también lo verde. Pasa el E.N. Y pura clave especial. Pura empresa Street Mops. Pura empresa Street Mops. Oye, el J.O.P. tiene varios artistas bajo Street Mops. Sí, la verdad. Varios. Hay unos que ni conoce esta. O sea, obviamente está Calle 24, está Chinito Pacas, está Clave Especial y hay varios más que no has escuchado, pero sí tiene mucho talento bajo Street Mop. Con razón, tiene bastante feria ese vato. Y culos donde se haga, papá. Rápido van y van y vienen todos los plebes. Traemos estilo y resalta en la blindada. Fiestas de más dirán que descuidamos, pero al contrario, rápido yo y voy. Ya están quemando en Urolambo. El 27 se tira en caliente y es muy eficiente y con los cerros. Y en la montaña no manda la orden y también lo verde. Pasa el E.N. Tiene una gran melodía esta canción. Me gusta que la están cantando en vivo. Sí. Puedes escuchar bien su voz. Oye, imagínate que ese sea tu instrumento. Tener que cargarlo a todas partes. ¿Está bien? No, pues yo tomo, yo, yo, el instrumento que yo tocaba en middle school era the trumpet, la cornet. Pero porque la batería ya habían muchos y mi mamá se tardó para comprarme esa batería. Por eso, I was stuck with the cornet. I fucking hated it. ¿Qué te pareció la canción? Está padre. Sí, de veras me gustó eso que están cantando en vivo. Me gustaría que lo hicieran más artistas. Sí lo hacen varios. Hay varios videos que no hemos hecho reacción, pero sí lo hace Junior H, Natanael Cano. Varios artistas hacen eso. No es nada fuera de lo común. Casi no. Siento como que no he visto yo muchos videos así. Sí. Que estén cantando en vivo y que puedas como que apreciar la voz bien. Ajá. Como se escuchen en realidad, como si fuera en concierto. Háganlo, se ponen nerviosos. Sí, peguen. Así que si les gustó la reacción, por favor ponganle un like, un comentario y suscríbanse si no lo han hecho una hasta la otra. ¡Chau! ¡Bye!